Bien, hablemos de las generalidades en cuanto a la replicación viral. Como les dije, el mecanismo por el cual un virus infecta lo conocemos como replicación viral y es básicamente que entra a la célula y lo que va a hacer es que el material genético que tiene el virus va a reprogramar todo el metabolismo celular y reenfocarlo en hacer más copias del mismo virus. Entonces básicamente podemos, depende de cada libro, cada libro tiene como diferentes pasos pero los podemos resumir en estos que vemos aquí. El primero es la absorción o la unión del virus con receptores específicos dentro de una célula. Una vez que estos receptores se activan, empieza la penetración, ya donde el virus penetra la célula. Ahorita vamos a ver diferentes formas en que algunos lo hacen. Y se abre la cápsida o se rompe esta cápsida para dejar libre el material genético de nuestro virus, ya sea de ADN o de ARN. En este caso, en este ejemplo, es un virus de RNA. Por eso el material genético no entra al núcleo, que sí hace lo de DNA. Ahorita vamos a hablar más en específico de estas diferencias. Y a partir de aquí, ya una vez que el material genético está libre, va a empezar la fase de síntesis, donde se va a replicar o reproducir, a generar las proteínas de nuestro nuevo virus. Tanto las proteínas de la cápsida, de las espículas, así como nuevas copias de su material genético. Entonces, ya una vez que tenemos todos los componentes de los nuevos viriones, va a empezar la fase de ensamblado. En el ensamblado, pues las proteínas que forman la cápsida, el material genético del virus, van a conformarse en una estructura nueva de un virión, el cual, la última fase de una infección viral, pues es la liberación. Vamos a ver que, dependiendo de cada virus, va a haber diferentes formas en que estos se liberan. Y entenderemos un poquito mejor cómo, qué pasa, qué puede pasar con las células infectadas. Al final, casi siempre es la muerte celular, aunque no todas las veces. Entonces, básicamente estos son los seis pasos. Algunos libros ponen cinco, algunos seis, algunos siete, ya depende de cada uno. Pero, en general, son exactamente los mismos en todos los libros. Primeramente, la unión o la absorción, en el cual el virus toca la célula con algunos receptores. Luego sigue la penetración. Que se desenvuelva el virus, que se quite sus coberturas. La etapa de síntesis, donde el virus nuevamente vuelve a sintetizar, bueno, toma la maquinaria enzimática de la célula para sintetizar sus proteínas y replicar su material genético. Luego, ya que tenemos todas las proteínas del virus y los materiales genéticos nuevos, viene la etapa de ensamblaje. Y, ya que tenemos el video en completo, la liberación. Ahora, vamos a ver que normalmente vamos a encontrar este tipo de tabletes cuando nos hablan acerca de las infecciones virales. Vamos a ver que, básicamente, nos hablan de la cantidad de virus que podemos detectar conforme va pasando una infección. Entonces, cuando, precisamente, un virus entra a una célula, va a entrar una etapa de eclipse. Debido a que, como está dentro de la célula, no es detectable, no está en la periferia. Por eso, por ejemplo, ahorita que está esta cuestión del COVID, te dicen que alrededor de cinco días después de que tuviste contacto con un paciente infectado, con una persona infectada, te hagas las pruebas. Porque, si no, no va a salir la prueba. Va a salir negativa y puede ser un falso negativo. Porque, precisamente, el virus está en esta fase de eclipse, en donde sigue dentro de la célula y no puede ser detectado. Entonces, en esta fase de eclipse es donde está, precisamente, sintetizando sus enzimas tempranas, el ácido nucleico, las proteínas de la cubierta. Y ya, una vez que tiene todo lo necesario para generar nuevos viriones, pues viene el ensamblaje y la liberación de los virus. Entonces, en esta etapa es justamente cuando ya se puede detectar un virus en los fluidos o en la sangre de alguna persona, depende de cada virus. Entonces, por eso, se requiere este tiempo como de incubación, que le llamamos de eclipse, para poder detectar un virus fuera de las células de un paciente que puede estar infectado. Ahora, como les decía, estas etapas, algunos libros las ponen, como les decía, cinco, pero son exactamente las mismas. Unión o absorción, la inyección. Bueno, en este caso es un bacteriófago. Acuérdense, los bacteriófagos inyectan el ADN, no entra el virión o no entra la cápside, como tal. De ahí viene la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas, el ensamblaje o el empaquetamiento y ya la liberación de los nuevos virus. Entonces, ¿qué se va a estar haciendo en cada una de las etapas de infección? Este ejemplo es de un bacteriófago, pero puede ser utilizado como referencia para los demás virus. Entonces, en las primeras etapas, se tienen que sintetizar los RNA mensajeros tempranos, que son precisamente para las proteínas tempranas. Estas, ¿qué proteínas son? Pues básicamente son aquellas que inhiben, por ejemplo, la función del sistema inmune, o que ayudan a la replicación del material genético, que es de las cosas más importantes, o alguna cuestión para que vaya a tomar el control de la célula. Entonces, son de las primeras que se generan. Ya luego tenemos las proteínas medias, que precisamente son de RNA medias, medios o RNAs tardíos. Sobre todo, las tardíos y los medios tienen que ver con la estructura de la cápside y de la formación del nuevo virión. Pero las tempranas son así como las fundamentales para replicarse y reproducirse dentro de la célula. Y ya una vez que se tengan hechas todas las proteínas de nuestro virus, pues va a empezar el proceso de ensamblaje. Que en este caso, aquí le ponen autoensamblaje. A veces sí se ensamblan solitos. A veces necesitan un poquito más de células para ensamblarse. Ya depende de cada uno de los virus. Y por último, ya cuando están los nuevos viriones terminados, viene la fase de liberación. En este caso, como es un bacteriófago, los bacteriófagos rompen la célula infectada, por eso le ponen delisis. Pero no necesariamente es así en todos los casos de los virus. Bien. Entonces, hablemos un poquito más a detalle de las diferentes etapas. Empezando por la unión. En esta parte, el virus, la cápside del virus o la parte superficial del virus, en caso de que fuera un virus envuelto, que tiene nuestra membrana, que lo envuelve, va a interactuar directamente con las diferentes moléculas que están en la superficie de la membrana celular de la célula huésped. Entonces, como vimos, la superficie membranal va a tener diferentes cosas. Va a tener proteínas, va a tener carbohidratos, va a tener receptores, va a tener un montón de cosas ahí. Y los virus interactúan específicamente con algunos receptores de esta célula para permitir o para intentar abrir, por así decirlo, la membrana y poder entrar. Entonces, por eso es muy, muy específico. Cada virus activa o va a intentar llegar o unirse a receptores específicos. Que precisamente por eso en su cubierta va a tener estas espículas o estas proteínas que interactúan con la membrana celular de la célula huésped para precisamente poder interactuar y entrar a una célula. Ahora, la mayoría de los virus son muy específicos con una especie. Pero algunos virus tienen un rango más amplio de huésped. Dependiendo y sobre todo si los virus son... Más bien, si los organismos tienen el mismo receptor. Aquí en esta pequeña imagen podemos ver diferentes organismos, tanto bacterias, algunos parásitos, unicelulares, incluso creo que por ahí había un hongo. Y qué tan diversos son en sus huéspedes. Algunos, por ejemplo, solamente infectan células de seres humanos, que son los que están en el circulito. Otros infectan a varios mamíferos, por ejemplo la rabia. Otros a mamíferos y aves, por ejemplo los de la influenza. Algunos en la parte verde, a mamíferos, aves y mosquitos. Entonces vemos el virus de la febre amarilla, algunos otros virus, chikungunya. Entonces conforme se va abriendo esta diversidad, vamos a tener cada vez menos virus. Como les digo, la gran mayoría o esta cuestión de la especificidad es algo muy particular de los virus. Aunque, como ven, hay ciertos virus que pueden infectar a más de una especie de huésped. Por ejemplo, el virus de la hepatitis solamente infecta a hepatocitos humanos. El virus de la polio afecta a varias especies de primates. El virus de la rabia infecta a varias especies de mamíferos. Entonces es un poco rara, pero hay esta especificidad porque se tengan los mismos receptores celulares para que el virus pueda entrar. Y los virus siempre entran a través o mediados de receptores celulares. Entonces ya depende de cómo sea el virus. Pero este camino se le conoce como endocitosis, que es que una vez que el virus, este por ejemplo es un virus de la influenza, con sus proteínas H y N, KH quiere decir hemanglutina, N, neuraminidasa, son los que precisamente ayudan a entrar en contacto con el receptor y que pueda entrar el virus. Vemos que entra como en un endosoma y ya después con ciertos mecanismos las membranas del endosoma con las del virus se funden y sale el material genético. Aunque también algunos virus, en vez de que se unan las membranas, por ejemplo, este virus del polio no tiene membrana, entra también en un endosoma y hace como un pequeño poro por el cual deja entrar su material genético. Igualmente en este ejemplo de aquí, pues vemos cómo se funden las membranas una vez dentro de la célula para liberar el material genético del virus. Y aquí vemos unas fotografías de microscopía electrónica muy buenas, donde vemos una cantidad muy grande de virus en la etapa 1 y 2 y cómo ya después empieza a hacer ese como fagosoma para poder entrar dentro, perdón la redundancia, para poder entrar a la célula, se empieza a cerrar el endosoma y ya una vez vemos el endosoma precisamente dentro de la célula con una cantidad enorme de virus en las membranas que después se abrirá este endosoma para liberar el material genético o liberar los viriones de este virus. Y también hay otro tipo que es que algunos virus funden las membranas, la membrana que tienen con la membrana plasmática de la célula que van a infectar. Entonces igual es a través de ciertos receptores y empieza este cambio conformacional en las proteínas o en los receptores que va a generar que las membranas cada vez se hagan más cerca, más cerca, más cerca hasta que las membranas se funden y se libera el material genético del virus. Un virus que hace esto es el virus del VIH donde, por ejemplo, aquí utiliza el receptor CD4 para unirse y con un coreceptor se genera precisamente este acercamiento de membranas para que entre la cápsida del virus y después que el material genético se libere. Aquí se ve en esta pequeña animación pues precisamente esto, como hay un cambio conformacional en las proteínas que están fuera para permitir precisamente esta fusión de membranas y que el material genético del virus o el interior de la envoltura viral, en este caso de las membranas, pueda entrar a la célula. Igual, por ejemplo, pasa en los endosomas, que se necesita esta función de membrana para que se libere el material dentro del virus. Ok, es importante mencionar algo, ¿no? En los esquemas que vemos sobre la célula los vemos así como muy vacíos, ¿no? Y esta es una imagen bastante errónea en cuanto a la realidad, ¿no? En realidad las células están llenas de cosas, de organelos, de proteínas, de carbohidratos, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, ese es un camino bastante complicado y muchos virus lo que hacen es utilizar las diferentes formas que tiene nuestra célula para movilizar endosomas y movilizar vesículas, por ejemplo, del citoesqueleto, ¿no? Entonces, se utiliza diferentes metodologías cada uno de los virus para poder llegar a donde necesita llegar, ya sea el retículo endoplásmico o los virus de ADN llegar hasta el núcleo. Entonces, hay diferentes formas que utilizan. No me importa mucho que se aprendan cada una de estas cosas porque no es lo importante del curso, pero sí es que tengan una idea de cómo es que se movilizan los virus dentro de una célula. Bueno, aquí vemos otro ejemplo. Este virus es un virus un poquito más grande. Igual, a través de ciertos receptores se une a la célula, se empieza una fagocitosis, se hace un endosoma y a través del mecanismo que ya vimos en la animación, pues se empieza precisamente a unir las membranas del endosoma para liberar el virión o la cápside y de ahí liberar el material genético que es precisamente lo que vimos en la animación. Esto precisamente, que hay ciertos cambios conformacionales en las proteínas que van a generar que las membranas se unan y pues liberen el contenido viral. Hablando del ensamblaje, esta otra parte, es importante decir que en un principio se creía que el ensamblaje de los virus era espontáneo. O sea, que todos los virus se empezaban a formar con los núcleo cápside, perdón, con los capsómeros que se empezaban a unir, estos se unían al ADN y empezaba la unión de manera muy normalita en el virus hasta que se hacía un vídeo nuevo, una cápside completa y un vídeo nuevo. Aquí esta imagen es un poquito complicada pero se ve como los capsómeros se van uniendo poquito a poquito en el nuevo virus, vaya. Pero también vamos, la verdad es que hay virus que tienen una estructura muy compleja y es necesaria que interactúen o intervengan algunas proteínas para que se genere su estructura. Entonces, en algunos sí es espontáneo, en otros se necesitan proteínas auxiliares que apoyen a formar nuevos virus. Y importante, para la liberación del virus normalmente vamos a ver dos cosas y una es que los virus ensamblados rompen, una vez que hay muchos virus dentro de esta célula, rompen la célula y se liberan. Aquí vemos, por ejemplo, una microscopía electrónica donde vemos bacteriófagos que están rompiendo la célula infectada, una bacteria. en este caso, en el caso de las bacterias, pues como tienen pared celular, pues es así como difícil que salgan de otra forma, forzosamente tienen que romper la pared, incluso los bacteriófagos van a generar que se produzca lisózima, que es una un antibiótico que inhibe la síntesis de pared celular precisamente para que la ruptura se dé más fácilmente. Entonces, una de las formas en que los virus salen o se liberan es a través de la lisis celular, del rompimiento, de la ruptura de la membrana celular para que queden liberados los virus. Y otra es a través de una de una forma que la conocemos como gemación. Esto también lo vamos a ver en hongos, pero esta de virus, pues lo que pasa es de que el nuevo virión se va hacia la membrana celular de la célula huésped y se va a generar o se va a envolver y va a salir con las proteínas que están alrededor que son también virales para poder unirse a otra célula y infectarla. En este caso, estos son exclusivamente para los virus envueltos precisamente porque se llevan parte de la membrana celular de la célula que infectaron. Aquí podemos ver una micrófono electrónica muy buena de cómo se va generando precisamente la liberación de los virus por gemación aquí en la animación. Pues se ve de manera muy evidente precisamente cómo se va acercando la membrana y se va llevando parte de esa membrana para liberar el nuevo virus. Esta parte del ciclo lítico y el ciclo lisogénico se estudia mucho en bacteriófagos, o sea, en los virus que infectan bacterias. Pero algo del ciclo lisogénico también pasa en algunos virus que infectan mamíferos. Básicamente, el ciclo lítico es que algunos virus lo que van a hacer es una vez que entran a la célula van a generar copias de sí mismos hasta que rompen la célula, por eso se llama ciclo lítico. El ciclo lisogénico no lo hacen todos los virus, pero es que unen su material genético al genoma de la bacteria. Entonces, la célula bacteriana se va a replicar, se va a replicar, o sea, va a hacer fisión binaria una y otra vez. Entonces, va a haber muchas bacterias que tienen el genoma del virus. Entonces, llega un momento, algún estímulo, alguna cosa que va a hacer que las proteínas del virus se empiecen a sintetizar y esto va a generar que haya muchas bacterias infectadas al mismo tiempo que van a empezar a sintetizar nuevos virus y se va a reproducir muchísimo más este virus que está en ciclo lisogénico. Igualmente, esto puede pasar en algunos virus que atacan a mamíferos, nada más que en vez de llamarles profago como aquí se le dice a una vez que el DNA del virus está dentro del genoma del huésped le vamos a llamar provirus. Luego, lo vamos a ver con un poquito de más atención en algunos casos pero la idea es de que como se va a ir dividiendo y dividiendo nuestra célula infectada va a tener ahí cargando el material genético del virus hasta que llegue un punto en donde va a empezar ahora sí a sintetizarse el nuevo virus y van ahora sí a empezar los síntomas como esta parte de doble incubación que podríamos decir que hacen este tipo de virus que tienen un ciclo de vida lisogénico. Una parte importante pareciera que el único destino de una célula infectada es la muerte celular o que se muera porque al fin y al cabo como la célula está enfocada en solamente hacer copias del virus va a perder muchas funciones vitales de mantenimiento vital entonces a pesar de que por ejemplo los virus envueltos donde salen por gemación que no rompen como tal la célula pues al fin y al cabo la célula va a morir porque va a dejar de hacer ciertos procesos bioquímicos fundamentales entonces por inanición o por falta de varias cosas la gran mayoría de las células mueren sin embargo algunos virus no como tal el final de la célula no es la muerte sino que puede haber por ejemplo una transición a una célula tumoral que es algo que hacen por ejemplo los virus del papiloma humano algunos virus del papiloma humano que generan células cancerígenas algunos otros van a formar cuerpos de inclusión que se llama como cuerpos oscuros o cuerpos negros que en algún momento se van a ser liberados algunos van a salir de a poquito en poquito en infecciones persistentes o infecciones latentes donde no se va a hacer muchos virus y no se van a quedar ahí hasta que algún estímulo genere que ahora empiece una síntesis muy fuerte o incluso algunos van a tener cambios en la atmosfología celular se hacen células muy grandotas llenas de virus y por último hablemos un poquito acerca de los tipos de infecciones que vamos a ver básicamente son tres la infección aguda la latente y la persistente algunos le llaman crónica en la infección aguda lo que vamos a tener es que va a ser una infección rápida de un periodo corto con síntomas muy rápidos y igual una eliminación rápida por parte del sistema inmune del huésped entonces básicamente es la que vemos en la parte de arriba de esta tablita vemos que ahí vienen varios virus virus perdón los de la influenza los de virus respiratorios donde en la línea azul va a ser la cantidad de virus que hay y la barra de un color así como rosita marrón es los síntomas entonces hay un periodo muy rápido hay un crecimiento muy rápido de la cantidad de virus y luego el sistema inmune del huésped entra en acción y se elimina rápidamente la infección en la infección latente vamos a tener que permanece oculta en la célula del huésped y puede reactivarse con ciertos estímulos por ejemplo el virus del herpes seguramente en el video que haga alguno de sus compañeros acerca de este virus van a entender un poquito mejor donde va a haber varios periodos en que el virus se reactiva por así decirlo y puede haber nuevamente síntomas el sistema inmune nunca se puede hacer cargo por completo de este virus aunque pues los medicamentos ayudan y también vamos a tener las persistentes que estas van a durar periodos muy prolongados de tiempos algunas de las persistentes van a ser asintomáticas como aquí pone en este ejemplo la imagen o algunas de las persistentes van a durar mucho tiempo en periodos de incubación hasta que de repente viene una serie de asintomáticas fuerte que incluso puede acabar con la vida del paciente de la muerte de la muerte Gracias.